Pues me voy a hacer el Wordle, el Wordle de hoy Vamos allá El Wordle del día Y chat motomotes Ahí está, bien pesada, bien pesada A ver, el otro día conseguimos hacerlo a la segunda A la segunda A ver hoy Por cierto, hoy puede ser Histórico, eh, porque podemos ver Que el extensible se acaba O aguanta, eh, porque queda Una hora y 18 minutos Es muy hardcore, eh Y además es una buena hora, en plan, que da para Sí, sí, o sea Son las 3 de la tarde Muy fuerte, muy fuerte Veremos qué pasa En el siguiente capítulo Vale La primera palabra va a ser La pos Coño De puta madre Tenemos una L Tenemos una L Bien L No tiene una O Ni una A Ya te voy a ponerme Esto aquí a fondo Papure, papure Lapos Eh, lis Lis No Li Lie Lie Le Liedo Liedo Lieno 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 No, la O no tiene O no tiene Lien No No me ayudéis, eh Vale No me ayudéis Lie Le 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 No 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 va a ser Pero voy a probar Aquí tengo un montón De letras nuevas Limbo Vale Tenemos una ahí Joder, qué difícil Le Leroy Merlin Leroy Leri Lerigo Leroy 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 Eh, fuck ¿Cuál puede ser, tío? Le Lex Le Let Let Letra Let No Tienes que tener una E Li No, ahí no está la E Es letre Porque es inclusive Letre Pero aquí tiene que haber No, o puede ser una U Lu Lun 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 Luz 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 Luzio Sé que no es Pero a lo mejor está la E Aquí, a ver Oh What? What? Olo Luz Luzir Será entonces Luzir Luzir Dios Olé Olito Nieve Mucha buena 10 Wow Se están despertando Ah Ahora en inglés El wordle en inglés, ¿no? Sí, ahora en inglés Te quedo más pelos que madre mía El inglés es súper complicado Eh, wordle inglés English Eh, 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 eh Orle Inglés Aquí Eh, 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 eh Vale, lo siento pero tengo que hacerlo como siempre Hell Bueno, él me ha funcionado también la estrategia Anda Una E Solo una E Terrible esto, eh Before No, la N está ahí Lower 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 Joder Vale, hay una O también Joder 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 Eh Co Que C Ch Ch Chow No, chow Chotto 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 no significa nada Bueno, ahí En inglés Chotto 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 Eh ¿Qué puede ser? Una O y con una E Mother ¿Todavía no se puede ayudar? ¿El qué? ¿Todavía no se puede ayudar? No Vale Estoy esperando Eh, ya sé, ya sé Clo Clo No La L no tiene Pero a ver Clo Clo Coño Coño Ostras Dios mío Ostras Joder Yo también tengo mi idea, eh Y creo que es la misma que Garita Chore No, chote Chode Choffe Choye Chote Chowe Te he gustado para este coso, hostia Chove Choffe Chocue Chome Chome Vale, no creo que sea eso K-O No, tampoco CIO CIO No ¿Qué empieza, tío? C C C K K K K C U Tiene que ser No tiene sentido, si es C Tiene que ser con H seguro Chó Las que están en negro no se pueden utilizar, ¿no? No 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 Ostras No sé lo que puede ser Choye Chote Es que no sé si chote es una palabra, no Lo hemos intentado antes Chome ¿Puedo buscar estar en inglés también? Chome Chove Hay que ser una de estas Chote Chote Yo creo que vas bien con el TH, no sé, pero Chote Chote Ostras Choke No, chote no es Choke 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 Let's fucking go Sí, yo también pensaba esa Yeeey Olé 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 Easy clap Olé Quito el modemotes Ahí está Uy Eh, pero Joder Otra vez Yo tengo un botón, lo tengo aquí súper fácil En el stream Stream deck este Tío, ¿existe más juegos así? Eh... No sé Existe un... Hay uno de emotes, me habían pasado otra vez ¿De qué equipo? Ronin, mucha flástica tío De emotes, me habían pasado otra vez Ah ¿De emotes? ¿Qué dices? Sí, de emotes de BTTTV Sí, sí, a ver Emotes... Hay uno de países también Es de países Uh... Un en catalán Buf Veamos cómo está Rubius de geografía Uh... Pero si para Rubius va a estar en México va a estar un poco complicado Eso lo habéis inventado vosotros O sea, literalmente lo habéis inventado vosotros Al final la gente se lo creerá Prueba en vasco, prueba en vasco, prueba en vasco No ha sido tan inmuerto En vasco, ni de coña Tuchurría Tienen unos nombres de esos mazos raros Son... Tienes muchos azopones Es verdad, es un poco parecido a azoporé A ver... Meta de 34 Pongo la meta de 34 entonces que sea el papuré Y esta noche abrimos el champán Sí Mira, te ha dejado... Te ha dejado... Ahí está el... Link Te ha dejado... En admins A ver... Wordle Teuteuf Teuteuf Qué cojones... O sea... ¿Cuál es el objetivo de este juego? Descubrir el país Adivinar el país Guau ¿Y esto qué coño es? Pero bueno... Vale, eso está... ¿Dónde es eso? Ah, pero tengo que adivinar qué es en base a esta foto O sea... Esto es una foto de un país No va a ser esto un país, por dios Eso parece Japón, ¿no? Eso parece Asia, sí Filipinas Adivinar Filipinas Está al lado de Filipinas, chaval Oh, oh... Está al laísimo de Filipinas ¿Tailandia? Está como... ¿Esto qué significa? Que está como debajo a la izquierda de Filipinas No sé Sí Cerca del lugar Mmm... ¿Indonesia? ¿Indonesia? Ahí sí, claro No, ¿leíste el chat? No, ¿leíste el chat? Ahí tengo el chat Perdona que te diga He estado a punto O sea, sin leer el chat ni nada He visto el 91% de Filipinas Eso es un asco Me voy de aquí Voy de esta llamada No, vamos a hacer uno nuevo ¿Se puede hacer uno nuevo o esto es diario también? Diario igual es Ah, también Gente, si nada más he visto esto y dicho Filipinas se lo he puesto Literal ¿Alguien tiene un clip y se ha girado para ver el chat? Tú cállate Ivana Tú dormir Tú dormir Tú dormir que te está afectando ya no dormir ¿Hay ilimitados? ¿Dónde? Google Maps Google Maps Google Maps Google Maps